bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy señores hoy yo quisiera debatir un tema que me parece interesante lo que estaba pensando señores anteriormente cuando empezó el género urbano para allá para los 2000 y pico 2006 2007 2008 cuando una canción se pegaba era una canción que se convertía casi en clásico sin miedo a equivocarme porque si vamos a ver los clásicos de la música urbana dominicana son las canciones de esa época y demás para atrás entonces temas clásico emblemático de la música urbana calles calles cape al dow que es el himno del hip hop dominicano luego de más adelante con el boom del lápiz consciente tú no eres de nada de lápiz consciente un clásico atento a mi 10 otro clásico el súper en sí de joa otro clásico no me de cotorra de vaquero otro clásico y antes entonces yo estaba pensando y digo señores qué tema hoy en día se puede considerar un clásico pero no hay temas actuales que tú digas o de un año dos años atrás de un tema un clásico no hay yo pensando entonces yo dame irme más para atrás primero vamos a definir qué es un clásico un clásico es un tema que no tiene fecha de vencimiento es un tema que se hizo popular en un tiempo determinado un año determinado y a pesar de que el tiempo pasa todavía lo colocan en una discoteca lo colocan en un sitio y tú lo escuchas y se escucha como que si fue ayer que lo hicieron y te sigue causando la misma emoción lo que otro le llamamos nos quedando la misma nota que nos daba cuando salió el tema a eso me refiero con un clásico y yo señor escuchando yo cuál ha sido el último clásico de la música urbana dominicana y yo puse una fecha y voy a poner una fecha exacta 7 de 7 años para acá qué tema se puede considerar que es un clásico que es salió hace 6 o 7 años atrás y te lo ponen ahora y te sigue dando la misma nota está buscando temas señores buscando tema viejo y ninguno llega a la categoría de clásico hay temas que se pegaron que fueron buenos que sí que pero como que tú dices coño todavía no entra la categoría de clásico hasta que me llega a la cabeza un tema un solo tema que es el que yo bautice yo he bautizado como el último clásico hasta ahora de la música urbana este tema señores nada más y nada menos es lo que quieras de black point este es mi punto de vista porque recuerden señores que de ese año para acá la mayoría de los temas que se han pegado son dembow entonces el dembow tiene una ventaja y tiene una desventaja tiene la ventaja de que como es una música bailable se pega rápido pero no perdura después que esa canción ya no está pegada ya nadie quiere que nadie quiere que le pongan el fuín fuán del alfa o el coche bomba del alfa ya no 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 ni no wii wii ya son temas que es pasaron hicieron lo que iban a hacer ya nadie quiere que le pongan eso en una discoteca si te lo pone una discoteca va a seguir dj sin embargo cuando la nada más cuando empieza la pista de la canción lo que quieras de black point y que el señor no importa te lo puede tú lo en tu casa y lo escucha te lo pone la discoteca y te lo vacila un amigo tuyo lo tienen una en una en el radio y lo pone y te lo vacila te lo ponen en la radio y te lo vacila sea ese es el único tema que yo veo así que tú escucha hoy y la melodía el instrumental la interpretación de black point en el coro de davis y tocada todo desde que toda esa canción esta noche yo salgo inmediatamente el tema todavía hoy tú lo escucha y te gusta y yo entiendo que para mí de la música urbana lo que quieras de black point ha sido el último clásico que se ha hecho hace seis años siete años hacia acá se han hecho muchos temas buenos y clásico no me gustaría que en los comentarios ustedes me digan porque a mí se me ha pasado algún tema porque yo no soy una biblioteca musical señores pero tienen que buscarme temas de 67 años trae de seis de siete seis cinco años atrás que todavía hoy te lo ponen y te sigue causando la prono a ti nada mano a todo el mundo cuando lo pone se fue abajo se fue la lua y mismo porque el tema todavía sigue se sigue escuchando nuevo que cuando el artista lo interpreta en el en vivo se sigue eso se va abajo entonces yo quiero que me dejen en los comentarios que otra canción ustedes entienden que cumple el requisito y que es ha sido uno de los últimos clásicos que se ha hecho en la música urbana dominicana bueno mi queridos urbanos y esto ha sido todo por el día de hoy si no se han suscrito y es la primera vez que ven uno de mis vídeos denle ahí al botoncito de suscribirse activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que hagamos un vídeo nos vemos en una próxima entrega de esto que es noticias urbanas